¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Yo soy Falcón y el día de hoy vamos a platicar de ¿Qué crees? Esta es una de las fechas del año que se espera Con ansias, con corazón, la familia se une Aunque se caigan mal, aunque se lleven mal Hay muchas cosas interesantes que pasan en la nación ¿Y pa' qué no tienes a Bolivia, pendejo? ¡Hincha de caño! ¡Hincha de caño! Sí, soy pobre ¿Y qué? ¿Qué? Me encontré el traje de Santa Claus, pero no tengo árbol de Navidad Pero la magia de la edición lo hace todo Ahí está ¿Te gusta? Está bonito No me costó nada, nada más le di un click, lo bajé de Google Y lo pegué aquí en el video Y ya lo quito y ya no me estorba Y no me gasta luz Ah, le faltan las lucecitas, ¿verdad? Ahí está con sus lucecitas ¿Qué le falta? Ah, la estrella Ah, los regalos Ay, quedó bien decorado y nada más me llevó un minuto a hacerlo Ahí sí, ahí sí, todos con el sentimiento de la Navidad, ¿no? Ahí sí Vas al supermercado y ¿qué escuchas? También tenemos una promoción que si se llevan dos chorizos Se lleva un tercer chorizo El chorizo va de regalo El chorizo, por favor, llévese el chorizo Mmm, chorizo Ah, pero es muy bonito escuchar esas canciones Las cancioncitas Pero vas al parque Ah, mira, está tocando un grupo de rock en el parque Ay, ese antro de salsa me lo recomendaron mucho Entremos siempre Ahí está el DJ, a ver qué va a poner Es que es muy buena la salsa aquí No, 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 espérate Es que ya van a poner ahorita Van a poner reggaetón Ay, sí, ay, sí Ay, pero voy al Walmart y escucho Vate escuchando Feliz Navi Ahí son bien gringos Entras al Walmart Hasta el campanero de la basura Ahí viene el campanero de la basura Y en la Navidad también ¿Y por qué no eres creativo? Hacen lo mismo que los otros pinches youtubers Que estoy haciendo lo mismo que los demás youtubers Ay, que eres algo creativo Ay, ya me dando calor Una de las cosas que me quedé con la duda Es ver algún día el trineo de Santa Claus Imagínense que Santa Claus tuviera un coche, un auto We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Rudolf, no pierre It is presentable Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho Mi Santa Claus nunca me trajo la bicicleta Que le dije a mi mamá Que yo quería mi bicicleta, mamá Yo le decía a mi mamá Mamacita ¿Dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? Esta Navidad debe haber de todo Hasta el rap de la Navidad Podría ser una infinidad de cosas Para que te divirtieras en este video Pero lo importante es que te unas con la familia Arregles las diferencias En el momento de que comentes Acabamos con nosotros en mis bolas El regalo más random, glaseoso y estúpido Que tengas en tu mente Por ejemplo, yo le voy a pedir a este Santa Que hace popó dulce Así porque vamos a ver a caca de santa Pero recuerda que estás en el canal Del Rey del Random Yo soy Falcón Y tú No Ho, 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 ho La, 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 la Oh, f***, yeah La, 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 la freeze Oh, yeah Me egna Cream free